Hubo unas oposiciones en el año 84, ya había llevado yo 12 años picando, coño, hay ahora oposiciones para Conomato, hay 40 plazas, porque los de Conomato pasaron para oficines, con lo que quedaban un poco despoblados los Conomatos, y entonces, coño, oye, éramos unos 400 en la feldera, fuimos ahí, y yo tuve el 21, y con que entré en el Conomato, y dije yo siempre, eso fue en el año 84, tocóme la lotería, coño, porque ya estaba picando, y de 130, 140, 120, 1000 pesos al mes, y llegué a ganar 62.000 en Conomato, pero a mí tocóme la lotería, uno, entraba a las 8 y se leía a las 3, y se acabó la broma de por los relevos, y se acabó esa broma, y yo lo que me gustaba era la música, entonces, para la música eso me vino, a mí me tocó la lotería, y eso fue el entrar en Conomatos, y cuando estuve en Sotrondio, y luego fui un poco, un año y pico, en Jiménez, pero nada, y vender, vender, ropa, calzado, comida, vender, un comercio, nunca me ha tenido un comercio, decían que es nada más que para los mineros y para la gente de Mnosa, pero ahí entraba todo el mundo, a la gente que no entra un poco más barato de un otro lado, pues vas a decir que no.